Los temas deportivos de la semana Hoy en nuestro video hablaremos de los play-offs de la NBA También tocaremos el tema de los play-offs de la NHL También hablaremos de la Champions League Y para terminar hablaremos de México y su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Compartan, suscríbanse, gracias por escucharnos Que tengan linda noche, día o tarde